El cielo argentino, el espacio, una utopía que se convirtió en realidad. Porque a partir del año 2003, con el impulso del entonces presidente Néstor Kirchner, que continuó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la política satelital argentina es prioritaria para el Estado Nacional. En ese rumbo, el expresidente Néstor Kirchner tomó la decisión estratégica para nuestro país de crear ARSAT, con el fin de mantener la órbita 81ª asignada a la Argentina por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que estaba a punto de perderse debido a las políticas neoliberales de la década del 90. Se inició entonces un ambicioso plan satelital, poniendo en marcha la construcción de tres satélites diseñados y construidos íntegramente en la Argentina. Hoy finalizamos la construcción del ARSAT-1, realizado por la empresa INVAC, que será lanzado en el segundo trimestre del año 2014. Este satélite brindará servicios de televisión digital, telefonía y datos en todo el territorio argentino, alcanzando las bases argentinas en la Antártida y las zonas alejadas que los operadores privados consideran económicamente no convenientes. ARSAT-2 sumará capacidad de transmitir señales de televisión a proveedores de toda América. Y ARSAT-3 permitirá mejorar la conexión de Internet satelital en toda la Argentina continental con la incorporación de nuevas bandas. El diseño y la construcción de estos satélites implican una inversión por parte del Estado Nacional de más de 4.200 millones de pesos. La política satelital de nuestro país también abarca los satélites de observación de la Tierra, diseñados por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE. Estos satélites permiten observar el extenso territorio argentino, generando ciclos de información para los sectores productivos de nuestro país. La CONAE está construyendo a través de INVAC el satélite SAOCOM-1A, que podrá obtener datos de teleobservación para actividades socioeconómicas y estudios científicos de nuestro país. Hasta el año 2012, la CONAE invirtió 1.850 millones de pesos y solo en el año 2013 está invirtiendo 1.020 millones, mientras que para el año 2014 prevé invertir otros 1.520 millones de pesos. Hoy presenciamos cómo el satélite ARSAT-1 ingresa al Centro de Ensayos de Alta Tecnología, SEATSA, que también estamos inaugurando. Con una inversión de más de 230 millones de pesos, este centro brinda servicios de ensayos ambientales para las industrias satelital, aeronáutica, electrónica, de comunicaciones, automotriz, de defensa, agroindustria, de energía y de bienes de capital en general. Y permite que todos los ensayos de alta tecnología que se tenían que realizar en el exterior se lleven adelante en nuestro país. Con el diseño y la construcción de los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones y de observación de la Tierra y la creación del Centro de Ensayos de Alta Tecnología, el Estado Nacional realiza una inversión total en materia satelital de 8.824 millones de pesos, que incorpora a la Argentina al selecto grupo de países con capacidad de fabricar satélites geoestacionarios de telecomunicaciones. Para nuestra independencia y soberanía satelital. Pero además, el fomento de la industria satelital demanda formación de talento humano de alto nivel. Y por eso, se puso en marcha la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro y se coordinó un plan de carreras y posgrados en telecomunicaciones con todas las universidades del país. En las aulas argentinas ya hay estudiantes formándose y capacitándose para hacer el futuro del plan satelital argentino. Con el fomento a la industria nacional y en pos de una patria grande conectada, con comunicaciones seguras y sin fronteras, la Argentina crece en materia satelital para crear un mejor futuro para todos los argentinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!